El Arcángel Metatrón, el mensajero celestial y guía de la transformación espiritual, se acerca a ti con una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la vida y las experiencias que la componen. Quiere recordarte que no existen casualidades en este vasto universo. Cada encuentro, desafío o bendición tiene un propósito divino. Incluso en las situaciones más complicadas, donde las dificultades parecen insuperables, Metatrón te guía a encontrar la razón subyacente, la lección oculta que aguarda tu descubrimiento. Es en esos momentos aparentemente difíciles donde tu fe se pone a prueba. Metatrón te alienta a mantener una confianza inquebrantable, incluso cuando los desafíos parecen abrumadores. Es precisamente en este estado de fe donde puedes descubrir el poder transformador de la adversidad. Cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad para crecer, aprender y trascender las creencias limitantes que podrían estar restringiendo tu potencial. La llegada de un milagro a tu vida está destinada a desafiar y transformar esas creencias limitantes. Metatrón te invita a abrirte a la posibilidad de que lo inimaginable puede convertirse en tu nueva realidad. Este milagro no sólo cambiará tu percepción de lo que es posible, sino que también actuará como un catalizador para la atracción de una vida increíble. El proceso de transformar tus creencias limitantes en pensamientos positivos es un viaje interior que requiere paciencia y autenticidad. Metatrón te guía a mirar más allá de las apariencias externas y a sintonizar con la verdad más profunda que reside en tu ser. Este milagro que se avecina será como un faro de luz que iluminará las sombras de tus dudas y temores, guiándote hacia una nueva perspectiva llena de esperanza y posibilidad. Cuando este milagro se manifieste en tu vida, Metatrón te anima a abrazarlo con gratitud y aceptación. Deja que esta experiencia transformadora se convierta en tu nuevo normal, un estándar positivo que atraerá continuamente bendiciones y oportunidades hacia ti. Mantén viva la llama de tu fe, pues es a través de esa conexión divina que podrás seguir manifestando una vida increíble. En este momento de preparación y anticipación, Metatrón te envuelve con su energía de claridad y discernimiento. Confía en que estás en el camino correcto y que el milagro que está por llegar a tu vida transformará no sólo tus circunstancias externas, sino también la esencia misma de quien eres. Que esta enseñanza de Metatrón te guíe hacia la maravilla de la manifestación divina en tu vida. Que así sea.